Tema número 5. Principios de la planeación estratégica. Bienvenidos. ¿Y cómo está constituida la planeación estratégica en una institución educativa? Fines. En los fines se especifican las metas y los objetivos. Medios. En los medios se eligen políticas, programas, procedimientos y prácticas que se utilizan para alcanzar los objetivos. Recursos. Se determinan los tipos y las cantidades de recursos que se necesitan. Se define cómo se habrá de adquirir o generar y adicionalmente cómo se asignan las actividades. Realización. Se diseñan los procedimientos para la toma de decisiones, así como la forma de organizarlos para que el plan se pueda realizar. Control. Para el control se diseña un procedimiento que permita detectar con anticipación errores o fallas del plan, así como para prevenirlos y corregirlos. La planeación estratégica se identifica porque cuenta con varios principios que solidifican todo el tema de la planeación, dándole un enfoque a la credibilidad y confiabilidad a la aplicación del método en las instituciones educativas. Dentro de los principios establecidos para la planeación estratégica se encuentran los presentados por Duque, los cuales se resaltan a continuación. Priorización del qué ser sobre el qué hacer. Allí se identifican y definen antes que nada la razón de ser de la institución, su actividad económica y lo que se espera lograr. Priorización del qué hacer sobre el cómo hacerlo. Básicamente se trata de identificar las acciones que conducen efectivamente a la obtención del objetivo. Se trata entonces de anteponer la eficacia sobre la eficiencia. Visión sistémica. La empresa es un conjunto de subsistemas, que son los elementos, que tienen una función definida, que interactúan entre sí y se ubican dentro de unos límites establecidos que actúan en búsqueda de un objetivo común. El sistema está inmerso dentro de un entorno, es decir, el contexto, que lo afecta o determina, y que es afectado por él. Los elementos pueden tener su origen dentro del sistema, como los recursos, o fuera de él, como los insumos. Visión de proceso. En la visión del proceso, los sistemas son entes dinámicos y cambiantes, y deben ser vistos y estudiados con perspectiva temporal, además de conocer su historia para identificar causas y efectos de su presente y para proyectar su futuro. Visión de futuro. En la visión del futuro, el pensamiento estratégico es proactivo, es decir, se adelanta para incidir en los acontecimientos. Imagina permanentemente el mañana para ayudar a construirlo o para acomodarse a él. Eso es prospectivo. Compromiso con la acción y con los resultados. El sujeto estratega no es solamente un planificador, es un ejecutor, conocedor y experto que analiza, actúa y evalúa. Es un gestor a quien le importa más qué tanto se logra, que qué tanto se hace. Del concepto de planeación al de planeación estratégica. Flexibilidad. La flexibilidad se acomoda a las circunstancias cambiantes para no perder el rumbo, así que la capacidad para improvisar es una estrategia. Estabilidad. La estabilidad generalmente busca un equilibrio dinámico que permita el crecimiento seguro, minimizando el riesgo. Además busca la sostenibilidad del sistema y de los procesos.